Yo soy, yo soy, yo soy domirriqueño, yo soy, yo soy, yo soy domirriqueño, yo soy, yo soy, yo soy domirriqueño En la vía que por fin estamos aquí con los domirriqueños, la película, el estreno mundial ¡Se murió Don Pablito! Muy felices, muy contentos y esperando que todo el público latino de Nueva York se desita Necesitamos jugadores profesionales Sé que los venezolanos la van a disfrutar, los mexicanos, los cubanos, porque ya los boriculos dominicanos saben que está buena Oiga lo que le voy a decir a ustedes Ustedes dicen una historia en Puerto Rico, Dominica, Dominicana, a ver hoy aquí, donde más se van a estrenar esta película ¿Nos conocemos? Sí. Digo, no, no, no nos conocemos. Lo que pasa es que yo te he visto jugando en el torneo. La vamos a estar estrenando con El Favor de Dios en Miami, en Kissimmee. Si Kissimmee es un palo, pues la van a regar para Orlando, la van a poner en Orlando. Aquí en Nueva York también vamos a estar en un cine número de sala. Inclusive, la gente que vive en New Jersey también puede verificar por sus cines en New Jersey, en Brooklyn, que también van a estar poniendo a los dominriqueños acá en los Estados Unidos. Entregó sus ahorros, un terrenito que tenía para hacer una cancha en el barrio. ¿De qué fue la idea de hacer esta película? Bueno, la idea fue de nuestros hermanos Boricua, que veían nuestro trabajo y decían, wow, tenemos que hacer algo con los dominicanos. Inmediatamente nos solicitaron, estuvimos ahí. Esto es un guión de Transport Ortiz, el nombre de ese señor que se llama Molusco, que está ahí, es Jorge Pavón, que se le ocurrió decir, hay que hacer algo que tenga que ver con los dominicanos y los puertorriqueños. Y el director le dijo, ese es el nombre, y ahí se quedó para siempre. Así que le agradecemos a ellos, te agradecemos a ti, que hayas depositado tu tiempo y tu confianza de ver este trabajo que humildemente le hemos hecho para todos los latinos. Por lo menos necesitamos dos jugadores más, porque si no, no nos van a dejar jugar. ¿Pito? Haga una pregunta entre nos. Dale, papi. ¿Quién es Gustavo Asimón? Joga otra. Tú eres malo, caballo. ¿Me pusiste a sudar? ¿Verdad, verdad? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Es más o Simón? Yo soy Molusco, pregúntela a Paco. Es mi personaje. Por lo menos nos tengo que pagar los esquimalitos. ¿Qué tan gana? ¿Qué motivación tiene esta gente? Para los latinos, vamos a unirnos, muchachos. Nuestros problemas son los mismos. El enemigo es el mismo. Nos unimos y lo derrotamos. Claro que sí. Yo soy, yo soy, yo soy dominriqueño, yo soy, yo soy, un saludo a más latinos, de parte de los dominriqueños.